... ... ... ... ... ... ... desde el prostíbulo hasta el centro de bebida En que básicamente echan el tiempo los militares que por ejemplo en mis recintos estaban custodiando, jugando dominó con los presos, jugando billar con los presos. Nunca pensaron que ese que estaba muy idiota era quien iba a hacerle una denuncia de esa magnitud y que iba a mostrar tanta evidencia para hundir su sistema como la que estaban mostrando ahora. Hay una persona manipulando drogas y hablándome a mí, yo siempre hacía mi serie de entrevistas incógnitas que ellos no sabían, hablándome sobre cómo ellos entran a drogas, sobre cómo ellos la venden, sobre cómo la consumen. Y precisamente en ese momento había más personas consumiendo drogas al lado de mí que eso le llaman perico. Entonces en ese mismo instante entró un militar. Pero no hizo nada. Terminó su sermón, se fue por ahí, al ratito fueron y le llevaron su cuarto porque ellos lo dicen así descaradamente y todo pasó ahí. La pasta base, que es básicamente lo que le llaman perico, tienen un precio de 100 pesos, que la vendí el mismo representante de la celda donde yo estaba. Y la marihuana, que tiene un precio más devaluado, vale entre 40 y 50 pesos. Si esa es la parte de Alaska, el perico vendría valiendo 200 pesos y la marihuana vendría valiendo 100. No, yo no tengo miedo porque yo estudié periodismo para eso y ellos me dieron prácticamente la historia de mi vida. No, yo no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. No, yo no tengo miedo. N digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real. Estudia desde la comodidad de tu hogar Tomar clases ahora es más fácil Solo necesitas las ganas de aprender Porque el internet lo tienes en Claro desde 750 pesos mensuales Adquiérelo en claro.com.do o en centros de atención a clientes Nuevo Bonti Melocotón Bonti mezcló el delicioso y refrescante sabor del melocotón con el té de origen natural Para ofrecerte esta deliciosa combinación El té se recolecta a mano y se seca para llegar a Bonti Y darte una deliciosa bebida con té de origen natural Y con seis veces menos azúcar que el refresco Delicioso, refrescante y bueno a la vez ¿Qué esperas para probar el nuevo Bonti Melocotón? ¡Prueba Bonti Melocotón! Única cadena de farmacia con más de 100 sucursales a nivel nacional 41 sucursales 24 horas y 17 con servicio drive-thru Cercanía y conveniencia a través de carolab y farmaciacarol.com Para una experiencia más directa, escríbenos al WhatsApp Llama al centro de contacto o síguenos en nuestras redes sociales Ofrecemos servicios pick-up y delivery en tus compras Toma depresión y glicemia gratis en todas las sucursales Además de la mayor red de farmacéuticos para garantizar tu seguridad Farmacia Carol, con Carol Cerca te sentirás más tranquilo Endulzándole la vida al gusto dominicano Por más de 100 años el azúcar papagayo Azúcar papagayo es un producto del Central Romana Corporation Más de un ciclo endulzando el gusto de los dominicanos El cafecito, el bizcocho, la batida y el filón El dulce leche y su concón Son cosas muy nuestras que endulzan el corazón Azúcar papagayo es calidad del Central Romana Como esta salsa tiene sabor Es Higüeral el que tiene el mejor Prueba el nuevo salami super especial de Higüeral Tiene más carne, menos grasa y menos sal Por eso gusta y alimenta más Prueba la diferencia Calidad del Central Romana Llegar a ti siempre ha sido lo más importante Y hoy, más que nunca Nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia Nos llena el corazón Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo Para cuidar de ti Para aportar Por ti Por los tuyos Por nuestro hermoso país Por todos los dominicanos Lo que pasa en las redes sociales La verdad que uno piensa que es un libertinaje Hay que tener mucho cuidado con lo que nuestros hijos están viendo Y a quienes estamos siguiendo Es una apertura muchas veces a la vulgaridad, a la pornografía y al abuso sexual Hemos visto la semana pasada como dos personas conocidas Una conocida por las redes, lamentablemente Y otro cantante urbano Han tenido problemas con críticas Y uno de ellos fue inclusive a la cárcel Y uno se pregunta ¿Qué cosas te pueden llevar a la cárcel por las redes? Y es precisamente lo que vamos a tratar en este tema Todo está en drogada y borracha Todo está en drogada, no me hablo en mierda Todos y de niños Muevalo de ahí Porque andamos truchas, vamos para el ataque Rata, tú no eres de nada Ármate Toma Ven, yo no sé Ven, ven ¡Cállese este padre! Ya no sé lo que iba a hacer Vaya, maldita loca Ya no sé lo que iba a hacer Tu poder nueva, maldita vambora Duarte Sánchez y Mella No se debería criticar los gustos de la gente En cuanto a música o entretenimiento Pero, decir que la reputación de las cuentas En las que exhiben estos comportamientos No son las adecuadas Claro que sí Para que las vean los menores de edad Y mucho menos para que algún menor Aparezca en estos espacios Replicando lo mismo que allí se hace o se dice En realidad, estas cuentas deberían estar marcadas Con advertencias y reglas Que impidan el acceso de menores de edad Debido a su contenido explícito La reputación digital no es solamente lo que la gente dice de ti En medios digitales Sino para qué tú utilizas tus medios Qué tú has generado a través de esos medios Y qué tipo de personas tú estás llamando A partir de lo que tú generas Desde principios de abril de este año El artista urbano Miguel Ángel Valerio Lebrón Alias Don Miguelo Ha venido realizando transmisiones en directo Desde su cuenta de Instagram En la que cuenta con más de 4 millones de seguidores Sus en vivos han alcanzado cifras récords De observadores conectados Con más de 600 mil fans Viendo el concurso Carmen Que cada noche realiza el cantaje En este espacio incita a sus seguidoras Jóvenes y bien dotadas Que abran sus cámaras para mostrar a todos los observadores Cómo bailan dembow con muy poca rosa El ministerio público le impuso una orden de arresto Por pornografía infantil Y explotación sexual de menores El 24 de agosto El intérprete fue apresado Y llevado al Palacio de Justicia De San Francisco de Macorís Esto se debe a que El urbano publicó a menores de edad En el challenge de internet De su canción Y qué fue Que consiste en bailar el tema Pero qué sucede Según la ley 136-03 Se violó los derechos fundamentales De los niños, niñas y adolescentes Ya que en su artículo 411 Se refiere a la explotación de la imagen Al filmar, publicar imágenes sexuales De menores de edad Su abogado defensor calificó de injustas Las acusaciones Amparándose en el hecho de que no es el único Que lo hace Es que se ha elegido a él De manera injusta ¿Por qué yo digo de manera injusta? Porque hay programas de televisión Aquí en República Dominicana Que tienen a niñas En sus programas Haciendo bailes sensuales Y esos programas Ni han sido cerrados Ni han sido multados Ni han sido puestos Como fue Puesto nuestro representado Bajo arresto Hay comportamientos Y conductas Que han sido arrastradas A través de la historia Que se han establecido Como normales Pero que violentan Derechos fundamentales Pero el hecho de que Estén normalizadas No quiere decir Que se convirtieron en correctas Otra de las confusiones Y es la línea de defensa Es cuando se dicen Que los videos Se subieron con autorización De sus madres Hecho que más que una defensa Podría acarrear por ley Cargos para esas madres también Ya que el código penal En el artículo 351-2 Impone sanciones Para los padres o tutores Que descuiden O no vigilen a sus hijos Ya que se les consideran Culpables de abandono Y maltrato Y pueden cumplir penas De prisión De uno a cinco años Y multa de 500 A cinco mil pesos La otra situación El captar O filmar Menores Y subirlos A las redes Eso ya es un tema Un poquito Que se puede discutir Porque Él lo hizo Con consentimiento De los padres De los menores Que aparecían En esos videos Los niños y niñas Adolescentes Son sujetos plenos De derechos Solo establece La ley 136-03 ¿Qué significa eso? Que esos derechos Fundamentales De niños y niñas Adolescentes Son de orden público El Ministerio Público Tiene que actuar Y llevar a cabo El procesamiento Correspondiente Independientemente De que haya una denuncia De un familiar Independientemente De que un familiar Haya decidido Por ejemplo Llegar a algún tipo De acuerdo De acuerdo con alguna persona Nuestros papás Somos los responsables De proteger A nuestros hijos Caramba Y así es que estamos Protegiendo a nuestros muchachos Exponiéndolos Al mundo Porque ustedes creen Que bailando algo De esa forma Lo estamos haciendo famoso No Sin embargo Que el Ministerio Público Hiciera su trabajo Indignó a los seguidores Del artista Y marcharon En forma de protesta En San Francisco De Macorís Porque entienden Exagerada La intervención De la justicia No está mal Con relación A defender A su figura Hasta ahí Me parece muy bien Pero también Es un llamado Atención De que te habla De como un pueblo Ignora las leyes Porque eso Es lo que te habla De que un pueblo Ignora No tan solo Las leyes Sino que ignora Lo que es El abuso sexual El Ministerio Público Procedió con El sometimiento A la justicia Y solicitó La imposición De medida de coerción Para unos cargos Que la ley Del menor Sanciona En los artículos 407 408 9 y 11 Con penas Hasta de 30 años Y multas Desde un salario mínimo Hasta 150 salarios Mínimos Del sector público Pero como ha ocurrido En otras ocasiones Con otros artistas La Procuraduría General De la República Y la Fiscalía De San Francisco De Macorís Llegaron a un acuerdo Con el acusado Él ha hecho un compromiso Que lo está cumpliendo La primera parte Del compromiso Fue El borrar Ese video De las redes sociales Y Posteriormente Él se ha comprometido A promover Los derechos De los niños Niñas y adolescentes A través de su red social Que tiene más de 3 millones De seguidores Así como hacer también Una canción Para dar a conocer Los derechos De los niños Niñas y adolescentes Cuando le preguntamos Y que también Y que también hizo Sus transmisiones En directo Fue la Instagramer María Estel Mejor conocida Como Mami Jordan Lo primero que hago Es bloquear Todos los bichos Que aparecen en mi live Porque no hago live Con muchachos Con menores Y lo saben En el live La influencia Baila de manera provocativa Con su hijo menor de edad Insistiéndole Para que lo haga En abierto Para una de sus cuentas Seguida por cientos De miles de personas Que están Muy acostumbrados A verla a ella Practicando sexo En vivo Diciendo groserías Y también bailando Vestida de manera provocativa Cuando su video Se hizo viral La psicóloga Ana Simón Realizó un comentario Que también se hizo viral En su programa matinal La terapeuta sexual Calificó el baile Que en el video Aparece como un abuso sexual E incesto Lo que hizo Que las críticas De los seguidores De la influencer Le llovieran Cuando hice mi comentario Que nunca lo hice Con la maldad De hacerle daño Porque ese no es Mi trabajo Ni buscar sonido Yo lo hice Con la intención De que la gente Entendiera Que ella Estaba siendo incestuosa Y que realmente Necesitaba ayuda La Fiscalía De la provincia De Santo Domingo Abrió una investigación Y anunció Que pediría Una orden De arresto Contra la joven Por pornografía Infantil Cargos tipificados En el artículo 24 De la ley 53 Y 107 Sobre crímenes Y delitos De alta tecnología Donde impone Una sanción De 2 a 4 años De prisión Y multa De 10 a 500 veces El salario mínimo A las personas Que difundan Produzcan Vendan Cualquier tipo De comercialización De imágenes Y representaciones De un niño Niña O adolescente Con carácter Pornográfico Y por el cargo De incesto La sanción Que estipula El código penal En su artículo 131 Va de 10 A 20 años De prisión Y multa De 10 A 20 salarios mínimos La influencer Ha reaccionado De mala forma A estos titulares Recluyéndose En su casa Para desahogarse En el lugar Donde cuenta Con mayor respaldo Las redes sociales Por supuesto Con la actitud Que le caracteriza Lo que pasa Es que me quieren Hacer un caso Ojalá no me están Por esa mañana Que voy para la fiscalía Me quieren hacer Un caso Quieren tapar Esto con un dedo Con el tema De la niña Como no han pasado Nada No han encontrado Nada del tema Quieren taparlo Conmigo La línea de defensa De la que se vale La influencer Confirma Su completo desconocimiento De las leyes Dominicanas Yo con mis hijos Puedo hablar como sea Porque yo no estoy Hablando ratrería Ni le estoy encuerando Ni nada Y otra cosa ¿Por qué no se ponen A averiguar el tema De las carajitas Que quieren ahora Taparse con un dedo Es el tema Es el tema que está ¿Por qué ahora No siguen hablando del tema? Lo que pasa Es que los malditos enfermos Son los que se meten En los Instagram A ver las enfermedades A ver la ratrería ¿Por qué? ¿Qué tiene que yo Hablar con mis hijos? Los maniáticos Sucios ratreros Son los únicos Que se nos vayan grandes Pero más de una semana De abrirse la investigación El Ministerio Público Para interrogarla A estas alturas Ni la influencer Ni el artista urbano Dan muestras De arrepentimiento sincero Por los hechos Y da la impresión De que están lejos De comprender Todas las implicaciones De sus actos Yo pienso que tanto Don Miguelo Como esa misma joven Tienen que darse cuenta Si tienen sobrinos Si tienen hijos Que eso daña Eso daña emocionalmente A sus propios hijos Daña a sus sobrinos Daña a los niños De los vecindarios Daña a los mismos Niños y niños De la comunidad Tiene que haber Una consecuencia Que la gente entienda Que no Que todo lo que tenga Que ver Con el tema De la niña Es un tema delicado Señores Es que esto Es un tema delicado El impacto psicológico Que tiene El abuso sexual En nuestros niños Es algo Que queda Para siempre No se puede olvidar La vulnerabilidad De las mentes De los pequeños Y lo traumático Y significativo Que será para él O ella Sentir Esta vulnerabilidad Verse Abusados Por sus padres Y que dicha imagen Permanezca eternamente Disponible En internet Una niña De 8 años Comienza a vivir Ejemplo Manoseo Comienza a ser Manoseada Por un hermanastro Ella En su interior Sabe que eso No es bueno Pero como es Una persona cercana Y quizás le dice No le digas nada A papá Porque yo puedo Matar A tu hermanita Y se queda callada Llega un momento En que ella Lo normaliza Como que se anestesia Y ella puede pasar El tiempo Y sabes que Puede ocurrir Que más adelante Teniendo 15 Otra persona La abuse Que la república Dominicana Hay mucho Matrimonio infantil Hay pornografía infantil Hay abusos sexuales Hay mucho desaprehensivo Que utilizan niños Para erotismo sexual Y de donde viene eso De donde ocurre Y pasan esas cosas Por una sociedad Si es permisible Y permitir Que los niños Y las niñas Sean víctimas Para evitar Que precisamente Se lesionen Masivamente a los niños Los medios De comunicación Se rigen En nuestro país Por el código De niños Niñas y adolescentes Y también Podríamos decir Que por la ley General de telecomunicaciones Mediante la cual Los dueños Y representantes De los medios Deberían ser multados O encarcelados Pero cuando se trata De redes sociales No está nada claro Parece imposible Trenar el desenfreno sexual Que se proyecta ahí La antigua Roma Se quedaba pequeña Ante las orgías Que se celebraban En cuartos oscuros Entre unos cuantos Alejados del resto De la sociedad En silencio Pero hoy en día Estos cuartos De culto al sexo Están a disposición Y a la vista De todo el que quiera ver Parece que no hay límites A la perversión De la raza humana Las cuentas de Instagram De Don Miguelo Y Mami Jordan Tienen millones De seguidores Y deberían ser tratadas Como medios De comunicación masivos Por tanto Ser reguladas Y que las infracciones Sean penalizadas No puede continuar El medalaganismo Y el libertinaje Que estamos viendo Constantemente En los famosos De internet Y es que Ya en otros países Ha habido hasta Condenas de influencia Por ejemplo El pasado O primero de julio Manal Sami Una famosa Influencer egipcia En el tema Del mundo de la moda Fue condenada A tres años De prisión Tras postear videos Con bailes indecentes E incentivar El libertinaje En la famosa Aplicación TikTok El tribunal Indicó Que deberá pagar Una multa De 18 mil 750 dólares Además También fueron condenadas Con las mismas penas Otras dos Influencers Mawada Y Hanning Acusadas De cometer También actos Inmorales En junio De este año Se arrestó A otro Influencer Por difundir En México Fotografías Y videos Íntimos Teniendo relaciones Sexuales Con su novia El famoso El famoso N Podría pasar Hasta cuatro años Preso Ninguno de ellos Utilizaron A menores De edad En sus videos El tema De mi muro Mi privacidad Mi espacio digital A la gente Le encanta El tener derechos Y olvidarse Que tienen deberes Y que tienen responsabilidad De cualquier medio Si tú estás En un medio Tú tienes responsabilidades Que tú tienes Que tomar en cuenta No todo es válido En los muros Hay cosas que pueden Ser penalizadas Tenemos entendido Que muchas veces Se ha cerrado La cuenta De Mami Jordan Y le ha bloqueado La función De transmitir Pero Abren otras cuentas Y siguen Con su faena Y con cada escándalo Su número De seguidores Aumenta Lo que deja claro Que lo que más Importa Tanto a la red Como a ellos Es generar dinero Vivimos en una sociedad Ahora de notoriedad Y de la búsqueda De ser noticia Y muchos likes Llegando al punto De que no importa Que sea de forma negativa Incluso no importa Que sea dañina Y muchos entran A la adicción A las redes sociales A esa búsqueda Enfermiza De notoriedad Y los lleva A ese tipo de conducta Porque Si van a hablar de mí No importa Que sea negativo Lo importante es Ser noticia Y que más personas Puedan Entrar A sus A sus redes sociales Traspasando la línea Involucrando a menores Es cuando el estado Debe imponer Sus leyes Estos casos Mundiales Y nacionales Demuestran Que buscando Un like Puede producir Que termines En la cárcel 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 TN Digital Cada minuto Una verdad El periódico Con las noticias En tiempo real Es ahora Cuando necesitamos Fortalecer Nuestra esperanza Es ahora Cuando debemos Mirar al futuro Con optimismo Y determinación Por eso Te acompañamos Creando condiciones De bienestar Para ti Retomando los proyectos Moviéndonos Hacia adelante Siendo parte De la solución Para progresar Unidos Ahora más que nunca Estamos apoyándote Comprometidos A garantizar Tu crecimiento Buscando el impulso Que necesitas Para reinventarte Por eso Te acompañamos Con nuestros préstamos Para que nada Nos detenga Popular A tu lado Siempre Señores 4 a 3 El partido Está en sus buenas Y la esposa Usando la licuadora El partido Está en sus buenas Y el niño Jugando El partido Está en sus buenas Y la niña Llamándome El partido Grábalo Y no te vuelvas loco En Claro TV Graba hasta 5 programas Al mismo tiempo Desde cualquier cajita De la casa Y también Disfruta tus estrenos Favoritos En Claro Video Claro TV Más Claro Video El entretenimiento Más completo En Claro Estamos para ti Como esta salsa Tiene sabor Es Higueral El que tiene el mejor Prueba el nuevo salami Super especial De Higueral Tiene más carne Menos grasa Y menos sal Por eso Gusta y alimenta más Prueba la diferencia Calidad del Central Romana Fresco Graneado Siempre delicioso Y enriquecido Con vitaminas Y minerales Que se mantienen Aún si lo lavas Arroz Campos Lo mejor de la naturaleza En tu mesa Hay diferentes tipos De personas A unos Les gustan Las casas grandes A otros Pequeñas Algunos tienen Casas que son Empresas Y hay empresas De todo tipo Incluso las que También son autos Algunos autos Se parecen A sus dueños Otros No tanto Y hay quienes Tienen autos Que llevan Nuestro futuro No importa El tipo de persona Que eres Sé lo importante Que son tus logros Para ti Por eso Los cuido Como tú Sigo creciendo Y te protejo Aún más Con seguros Mi salud Mi vida Mi auto Mi hogar Y también mi empresa Humanos seguros Como tú Centro Cuesta Nacional Presenta un nuevo E innovador método de pago Bono electrónico CCM Que puedes adquirir Para utilizar o enviar Desde cualquier parte del mundo Entra a SupermercadosNacional.com Jumbo.com.do O Casacuesta.com Y dale click Al banner de Bono electrónico Añade el valor del bono Hasta llegar al monto Que deseas Realiza el check out Y procesa tu pago Recibirás un correo Con las instrucciones De cómo acceder A tu código único Por temas de seguridad El código puede demorar Hasta 48 horas Luego Estará disponible Para consumir En todas nuestras tiendas A la hora de pagar Solo debe presentar El código único Y su cédula de identidad Bono electrónico CCM Rápido Seguro Y sin costos adicionales Volvió la americana Para recordarles Que Zerta Mattress Es un colchón De marca americana Con doble pillow top Y duradera base de alambre Seguimos siendo El mejor colchón del mundo Epifanio Peralta Iván Ramírez La misma persona Regidor por el partido Revolucionario Moderno PRM En Navarrete Detrás de este Funcionario ahora público Que tomó posesión En abril 2020 Hay una historia Dos sentencias judiciales Que no se han cumplido Vamos a conocer Las interioridades De este caso De un político Considerado prófugo Y que tiene Una función pública Un reporte De Odales Castillo Saludos Saludos Buenas noches Pueblo querido De mi pueblo De Navarrete Epifanio Peralta Quien hizo campaña Con el apodo De Iván Rodríguez Resultó electo En las elecciones Municipales Del 15 de marzo Del 2020 Como regidor Por el partido Revolucionario Moderno PRM En la alcaldía De Villavisono Navarrete Municipio De la provincia De Santiago Donde también funge Como vicepresidente Del consejo De regidores Anterior a esta posición Fue encargado De saneamiento Urbano De la alcaldía Pero en junio De este mismo año Sale la noticia De que el regidor Epifanio Peralta Está prófugo De la justicia Pues existe Una orden De captura Ya que había sido Condenado Por varios delitos Y ya Atirió La cosa Irrevocablemente Juzgada El juez De la pena No apodera Y nosotros Salimos a buscarlo Esa ha sido La actuación Procesal Que ha tenido La fiscalía De Santiago El magistrado El magistrado Núñez Establece Que Peralta Fue condenado Por porte Ilegal De armas Y por violencia De género A tres años De prisión Además Que tenía Procesos legales Por usurpación De títulos Y funciones Una sentencia Que el juez De ejecución De la pena Nos envía Aquí yo le puedo Decir Que eso fue En fecha 13 de diciembre Del año 2019 Y que el despacho No le entrega A nosotros En el mes De marzo O abril En este caso Hay cosas Que resultan Increíbles Y una de ellas Es la tardancia En los procesos Judiciales Primero Este caso Tiene apertura En la justicia El 11 de febrero Del 2016 Cuando el procurador Fiscal De entonces En el distrito Judicial De Santiago Presentó Acusación En contra De Epifanio Peralta Alias Iván Pues este Según se narra En el expediente En fecha 17 de noviembre Del 2015 En horas De la mañana Estaba a bordo De un carro Marca Toyota Canary Con cristales Oscuros En Navarrete Donde un policía De patrullaje Había recibido La llamada Desde la central De radio En la que Se le advertía Que había Un vehículo Sospechoso Del que Nadie Se desmontaba Cuando el agente Se dirigió Al lugar Procedió A revisar El vehículo A pesar De que El conductor Epifanio Peralta Se negaba En la revisión Encontró Un arma De fuego Tipo Pistola Calibre 9 milímetros Con su cargador Y 17 cápsulas Del mismo calibre Así también Un arma De fuego Tipo Revólver Calibre 38 Con 4 cápsulas Con 4 cápsulas Y un cartucho 12 De carga Activa Estas armas Que se detallan En el expediente Eran portadas Sin ningún documento Por estos hechos Recibió Condena Definitiva El 21 De marzo Del año 2018 Es decir Que los hechos Ocurren En noviembre 2015 Entonces Casi Tres meses Después Se da apertura La acusación Luego Dos años Más adelante Se obtiene La condena Definitiva Se tardaron Nueve meses Más Para que el juez De ejecución De la pena Apodere Al departamento De capturas Y tres meses Más Para que le Entreguen El documento A este departamento Y luego Dos meses Más Para esta unidad Actuar Y salir A realizar La captura Nosotros Lo fuimos a Presar En el mes De mayo Mírenlo ahí Es decir Que pasaron En total Desde la condena Definitiva En marzo Del 2018 A mayo 2020 Cuando salen A apresarlo Dos años Y dos meses Señores Mire como Que funciona Usted puede Tener una sentencia Del año 2018 Por ejemplo Pero hasta Que el juez No apodere Al ministerio Público Eso puede Pasar Un año Año y medio Hasta tanto Nosotros No tenemos La sentencia A mano No podemos Saler A buscar A nadie Porque nosotros El juez De la pena Es quien No apodera Al ministerio Público Bueno Con una justicia Que opere De esta manera A paso De tortuga Quienes delinquen Tendrán Toda la libertad De escapar Ante una condena Y hasta De ser candidatos A una función Pública Y ganar De hecho En este caso Según el ministerio Público No se ha dado Con el paradero Del regidor Epifanio Peralta Ya con la sentencia Definitiva Todavía no ha estado Preso Quisimos buscar Más información Con el presidente Del consejo De regidores Pedro Morillo También del PRM Pero luego De hablar con él Por teléfono Quedó en devolvernos La llamada No lo hizo Y a pesar De varios intentos Por contactarlo Jamás contestó Logramos entonces Una entrevista Con el alcalde Tito Bueno También del PRM Quien alegó Que para él Esto tenía Un trasfondo político Y que no había sido Notificado De esa sentencia Si ese regidor Que ciertamente Ha tenido Un proceso Yo no sé A qué nivel Tiene alguna Dificultad Con la justicia Yo creo Que es la justicia La que tiene Que actuar En ese sentido Nosotros No podemos Tomar ninguna Medida De esa naturaleza En tanto Que al contactar Al regidor Marlon Vargas Del PLD Este estableció Que el consejo De regidores No ha tomado Ninguna medida Contra el regidor Epifanio Peralta Quien sigue activo En la nómina Y recibiendo Su sueldo Pero Confirmamos Que este No se está Presentando Al ayuntamiento Para ejercer Sus funciones A partir De finales Del mes De abril Luego de haberse Juramentado Y haber sostenido Varias reuniones Con el regidor Epifanio Peralta Por el municipio De Villavisor No Navarrete Un servidor No he vuelto A tener ningún Contacto Con él Ni en el ayuntamiento Ni en Navarrete Tampoco Otra pregunta En este caso Es como una persona Con sentencia definitiva Desde el 2018 Sin cumplir Pudo participar En un proceso electoral En el 2020 Si la ley de municipios En su artículo 37 Establece como uno De los requisitos Estar en pleno goce De los derechos civiles Y políticos El fiscal Núñez Evadió responder Esta pregunta A pesar de que Se ha sugerido Que pudo haber Falsificación De documentos Ya ese caso Está apoderada La Procuraduría De delitos electorales Contactamos A la Procuradora De delitos electorales Magistrada Gisela Cueto Quien admitió Tener el caso Y alegó Estar en el proceso De recolectar El expediente original Por lo que Hasta tanto No termine Su proceso De investigación No ofrecerá Entrevistas Hay que decir Que confirmamos Que las demás Acusaciones Que se habían establecido Contra el regidor Epifanio Peralta Como usurpación De títulos Y funciones Y violencia De género El imputado Obtuvo un nuevo lugar En julio del 2010 Y en julio del 2012 Respectivamente De todo eso Lo único cierto Que yo puedo Ser sincero Es sobre la ley 36 Después Mi tenencia de alma Después De todo lo que La fiscalía Me está acusando Yo no tengo Nada pendiente Con la justicia Sobre esa situación Gracias a Dios Pero el hecho De que en un caso De violencia De género Se produzca Un nuevo lugar No significa Que los hechos Sean irreales O no Pues este tipo De casos Son muy particulares Y a veces Las víctimas Temen al victimario Tanto Que no continúan Con el proceso Y además Hay amenazas Que no dejan Evidencias Ni testigos Lo que dificulta La sustentación De los expedientes En este caso Particular La acusación Formulada Fue por violencia Doméstica Agravada Pues el imputado Según se establece En el expediente Amenazó A su pareja De entonces Con echarle Ácido del diablo Si no regresaba Con él En este caso No hubo acuerdos Solo que la señora Que acusaba No se presentó En el juicio No hubo testigos Y el juez Emitió Un no al lugar Por lo que El único caso Que tiene vigencia Y está pendiente Con la justicia Es del deporte Y tenencia Ilegal de armas Que vale aclarar Que son dos acusaciones Deporte ilegal De armas Actuación reincidente Que el regidor La defiende Aludiendo inexperiencia En ese entonces Yo era un muchacho De poca experiencia Una persona Que tenía 19 20 años Con mucha muchachada Pertenecía A los grupos populares Y en ese momento Cosa de muchacho Que en ese momento Uno quizá Andaba con algo Que quizá Uno pensaba Que no era Que no era Algo Malo Y Ingenuamente Uno Andaba con esa alma Pero en realidad Fue en cosa del pasado El magistrado Procurador fiscal De esta ciudad De Santiago Está equivocado Y mintió A la opinión Pública nacional El abogado Del regidor Peralta Establece Que su defendido No falsificó Documentos Para poder Ser candidato A regidor Estos documentos Los emitió La propia Fiscalía También Establece Que no está Prófugo Sino que A partir De la pandemia Algunos servicios Judiciales Están detenidos Y una vez Se restablezcan Hay distintas Vías procesales Para recurrir Este caso Por lo que Esperará Antes de que Su cliente Se entregue Porque tiene Recursos de revisión Ante la Suprema Corte de Justicia De esa decisión Tiene también Revisión Constitucional Ante el Tribunal Constitucional Tiene también Las solicitudes Que puede hacer Al juez De la pena Para que Para que el juez De la pena Pueda cambiar El régimen De ejecución De esa sentencia Puedan suspender De manera total Esa sentencia A favor de él El regidor Admitió Que no está Acudiendo Al ayuntamiento Desde que Salió Esa sentencia De nosotros No han notificado Nosotros Apelamos A una licencia A A la sala Capitular Para nosotros Tratar De resolver Esta situación Inmediatamente Ya Nuestros abogados Y la justicia Dominicana Determinen De lo que va a suceder Nosotros Volveremos Dios mediante A servir al pueblo De Navarrete Y vamos a estar En nuestro trabajo Como regidor Si Dios lo permite Lo que no ha estado De licencia Son sus beneficios En el ayuntamiento 41 mil pesos Mensuales de sueldo 3 mil pesos De combustible Tickets por 5 mil pesos Para establecimientos De venta de alimentos Para esto La fecha de licencia Cambió Nosotros Hasta que no sometimos La licencia Que fue hace un par de días Que la sometimos No hemos Hemos estado Recibiendo Nuestro sueldo Porque Hasta que el consejo De regidores No tome la decisión De subir Un suplente En mi lugar A mi me tocan Todos los beneficios El regidor Insiste Que este caso Se ha manejado De manera política Pero todos los expedientes Tienen fechas Previas A su función Pública Sus abogados Dicen que no es Un delincuente Y que los casos De porte de arma En la justicia De Santiago Tienden a manejarse Con una fianza Lo que no ha pasado Con su cliente Este caso Revela dos cosas O tenemos Una justicia Lenta Por deficiencia O dependiente De intereses Que las reactivan Cuando más Les conviene Y ambas cosas Son graves Tienden a manejarse Tienden a manejarse N Digital Cada minuto Una verdad El periódico Con las noticias En tiempo real Es ahora Cuando necesitamos Fortalecer Nuestra esperanza Es ahora Cuando debemos Mirar al futuro Con optimismo Y determinación Por eso Te acompañamos Creando condiciones De bienestar Para ti Retomando los proyectos Moviéndonos Hacia adelante Siendo Parte de la solución Para progresar Unidos Ahora más que nunca Estamos apoyándote Comprometidos A garantizar Tu crecimiento Buscando el impulso Que necesitas Para reinventarte Por eso Te acompañamos Con nuestros préstamos Para que nada Nos detenga Popular A tu lado Siempre Un año 2020 Que nos une Donde necesitamos Actuar Solidarizarnos Para salvar vidas Estamos aquí Para apoyarnos Porque creemos En un mejor futuro AES Dominicana Volvió la Americana Para recordarles Que Certa Mattress Es un colchón De marca americana Con doble Con doble pillow top Y duradera base De alambre Seguimos siendo El mejor colchón Del mundo Y por supuesto Hacemos La mejor mattress Centro Cuesta Nacional Presenta un nuevo E innovador Método de pago Bono electrónico CCN Que puedes adquirir Para utilizar O enviar Desde cualquier Parte del mundo Entra a Supermercados Nacional Punto com Jumbo Punto com Punto do O Casacuesta Punto com Y dale click Al banner De bono electrónico Añade el valor Del bono Hasta llegar Al monto Que deseas Realiza el check out Y procesa tu pago Recibirás un correo Con las instrucciones De cómo acceder A tu código único Por temas de seguridad El código puede demorar Hasta 48 horas Luego Estará disponible Para consumir En todas nuestras tiendas A la hora de pagar Solo debe presentar El código único Y su cédula de identidad Bono electrónico CCN Rápido Seguro Y sin costos adicionales En Pastry de Postería Cada día Pensamos en ti Dándole sabor A todo lo que hacemos Y poniendo pasión Y amor En cada detalle Para nosotros Tú eres lo más importante Visítanos Y vive una experiencia Llena de dulzura Avenida Sarasota Número 94 Bella Vista Pastry de Postería Productos elaborados Como si fueran Hechos en casa T화�avan ¡Es ragaz L CAS Feo Como si fueran Dentro Trabaj Move To Partos Qui Etux make Y Cur J FOTOCRÓNICA FOTOCRÓNICA DE FRANKLIN GUERRERO Vamos con la fotocrónica de esta semana, desde que salió el decreto prorrogando el toque de queda y las medidas complementarias al estado de emergencia. En poca cosa han conseguido detener los contagios y fallecimientos por el COVID-19. El mismo lunes en la noche me fui al extremo oeste de los puentes Duarte y Bosch. Los vehículos en una carrera loquísima contra el tiempo, ya rayando las 7 de la noche, con el toque de queda encima. El policía observando a los últimos en cruzar al este. Cerrado el paso y comienzan a pedir documentos a los atrapados. Los digested firmes y los de la armada dando apoyo. El tapón se hace interminable. Más detenciones y siempre le toca que al más jodido se lo lleva la grúa. El cabezote ruge y contamina el lugar. Ya el oficial le pone al motorista el casco donde va. El de la armada con el fusil se pone bronco cuando sienta el flash por detrás. Al día martes a las 8 y 53 de la mañana llega el presidente Abinader al club Los Pioneros de Villas Agrícolas. Toma asiento, comienza a llenar los formularios para el carnet. La señora se le sienta al frente y lo mira fijo trabajar como un empleado cualquiera. Y al final Luis le entrega el carnet y se toma una foto con ella. Un poquito más adelante salgo al frente del club y la fila bajo el solazo se hace interminable. Y luego los dejaron pasar al interior de la cancha bajo techo. Allí los organizaron y entregaban sus carnet de cenaza. Más de 2 millones de personas serán beneficiados. La jornada siguió con muchos moradores del entorno geográfico de Villas Agrícolas. Las matemáticas de contagio y muerte provocadas por el contagio del COVID-19 se han desbordado de las autoridades. Y ya en esta semana los fallecimientos pasaban de 30 al día. A principio de semana el ministro de Salud Pública estuvo en el Laboratorio Nacional y pareció salir enfadado por los insuficientes resultados de las pruebas. Se dice que se agotaron. Las personas bajo el sol y con pocos resultados. Las horas de espera son un martirio también. Pero miren lo que pasa en las calles por la falta de distanciamiento y la poca calidad de las mascarillas. La maternidad y las haitianas recién paridas. Las ancianas, la no protección de la nariz. El motorista y las personas andan rápido por la línea establecida. Los bancos comerciales no han dejado de ser un eterno dolor de cabeza por las interminables filas en las esquinas y aceras. Exponer la nariz comiendo en la calle y la esquina de la Duarte con México es un laboratorio de riesgo de muerte. Las del ayuntamiento con las mascarillas en el galillo. Y la gente se mira uno a otro con la muerte cerquita. El coquero haitiano con su triciclo lleno de cocos y la mujer a rastro. En la acera, el mendigo esperando el próximo buche. La de Dijeset alando aire camina rápido a pocos metros. Y la fila del banco que no avanza. El miércoles en la tarde, Palacio Nacional firma del reglamento de la ley 4720 de alianzas público-privada. Los influencers en selfies allá en el pasillo y entran al salón de las cariátides, que en silencio lo han visto todo. Inician la llegada a los empresarios privados. Algunos toman asientos y ya es casi hora de que entre el presidente. La Luziano Peralta de frente y a las cuatro en punto entra por la parte central el presidente de la república, que le toca el codo abrache del CONEP. Toma asiento y se quita la eterna mascarilla. Después habla el funcionario Sigmund Freud, que habla de la importancia de la vinculación del Estado con los empresarios. Conversaciones discretas del presidente y le toca el turno al presidente ejecutivo del CONEP, Pedro Brache. Diálogo con la vicepeña y felicita al expositor. El presidente dijo cuando tomó la palabra que el consejo aprobó el 25 de agosto priorizar inversiones en transporte vial, aéreo, marítimo, agua, salud, educación, energía y agropecuaria, entre otros. Pidió que se generen empleos y la provisión de bienes y servicios. A las cuatro y treinta terminó la actividad, se puso de pie y pasó a saludar personalmente uno a uno a los empresarios presentes. Y ya el día jueves como último tema las visitas de Luis Abinader a los políticos de oposición. La avanzada desde temprano en el local de Alianza País en la 27 de febrero. Cupido Plaza es el lugar. La seguridad y los periodistas en cuclillas. La carpa, los uno de la seguridad de Luis y por el frente llega Archival. También Charbae, Paliza y la periodista transmitiendo en vivo. Paliza habla del año escolar y el tema haitiano. Llega el ministro Fulcar, quien también habla del espinoso tema del inicio del año escolar. Nueve y diez de la mañana sale el doctor Moreno con Minú y Fidelio Despradel frente a su partido. Un minuto después llega el presidente Abinader en su carrito negro eléctrico. Saluda y camina hasta la comisión que le invita a pasar a la reunión. Allá en el patio, frutitas tapadas en la mesa y la seguridad señalando el lugar desde donde hablará el presidente. Y Archival da instrucciones. Sale el presidente junto a Moreno y demás acompañantes. Moreno le concede la palabra y Luis dice que es un trabajo de consulta en políticas públicas, tal como lo había dicho en su campaña pasada. Con temas como la pandemia y la educación, Guillermo Moreno respaldó el inicio del año escolar de manera virtual. Luis salió de allí a las once y diez de la mañana y el carrito eléctrico llegó en quince minutos a Funglode a las once y veintiséis. Ricos bocadillos en la mesa del maestro líder y guía, su chofer y los del fupu sentado. Mónica, Rafelito y el escenario preparado. Ahí está Johnny Ventura y Omar Liriano da las explicaciones de la actividad para la prensa. Entran los ministros Macarrulla y Paliza. También entra el anfitrión Leónel Fernández, el visitante a Binader. Leónel dice, esta es la manera en que funciona la democracia. La democracia no es exclusión y se necesita legitimidad. Hemos tenido un encuentro cordial, afectuoso con el señor presidente de la república. Después habló el presidente Binader quien dijo que se habló de educación, de creación de empleos y de definir la metodología del diálogo en el futuro. Leónel también habló del año escolar y sus limitaciones. Ya concluyó la actividad. Binader partió a la una y cuarenta y ocho de la tarde. Bye, bye, dijo desde afuera. Luego la reunión con el comité político del PLD en la casa presidencial a las cinco de la tarde. Llega Peralta, Domínguez Brito, Marchena, los policías patrullando y a las cinco en punto llega el presidente Binader. Nos invitan a subir y allí están las dos comisiones de frente. Con Danilo y Luis, apacheado a pocos metros. Margarita a la derecha, al despedirse Luis, dijo que se habló de la pandemia del año escolar y de que la justa central electoral sea dirigida por personas independientes. La posición del PNM es que sean seleccionadas personas a políticas y de concentro entre todos los sectores. Así terminó esta intensa semana de septiembre, el mes de los ciclones. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real. Hoy, más que nunca, estamos aquí. Nuestro amanecer se hace más importante. Nuestro esfuerzo se hace más profundo. Nuestro amor se hace más fuerte. Hoy, cada uno de nosotros tiene el compromiso de que no falte nada. Hoy, nuestras manos se unen para cumplir con la promesa de que estamos trabajando día y noche para que puedas quedarte tranquilo en casa. Con la esperanza que deja, el saber que estamos aquí para ti, para tu familia y para todos los dominicanos siempre. Grupo RICA Un año 2020 que nos une. Donde necesitamos actuar. Solidarizarnos para salvar vidas. Estamos aquí para apoyarnos. Porque creemos en un mejor futuro. AES Dominicana En Supermercados La Cadena Ahora estamos para servirte Supermercados La Cadena Unidos a ti, somos super. Ahora que regresamos, sumemos voluntades. Nuestras buenas intenciones con las de nuestros vecinos, a quienes no conocíamos, a quienes no conocíamos y ahora son como nuestros hermanos. Multipliquemos la generosidad. Ayudemos a otros en cualquier lugar. Porque ya, nuestra familia es más numerosa. Ahora que regresamos, devolvamos los abrazos pendientes. Depositemos fe en nosotros y en nuestra patria. Logrimos reservas infinitas de determinación. Ha vuelto el momento de crecer internamente. De fortalecer nuestros valores. De asumir nuevos retos. De soñar y sembrar esperanza. Banco Central de la República Dominicana Volvió la Americana Para recordarles que Certa Mattress es un colchón de marca americana. Con doble pillow top Y duradera base de alambre. Seguimos siendo el mejor colchón del mundo. And of course, we make the world's best mattress. Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para julio de ese año la empresa ya contaba con 11 mil franquicias vendidas. En la página web de la empresa aparecía un registro a nombre de Common Sense Communication Inc. de fecha 2002. Y que cambió el nombre por Telesfree en el 2002, el 15 de febrero. En la página de Telesfree en ese momento se registraban fotos de la sede principal de Massachusetts. Y al investigar nos dimos cuenta que era una instalación de oficinas compartidas y virtuales para alquilarse por horas. La empresa Telesfree en Brasil ya había sido acusada de operar un esquema piramidal, por lo que cancelaron sus operaciones hasta el año 2030. Más de un millón de personas fueron afectadas por esta red. Este miércoles la firma de asesores AFP Consultores anunció que próximamente estarían convocando a los clientes y afectados por la desaparecida empresa Telesfree para hacer entrega formal del dinero recuperado luego de un largo proceso judicial que duró alrededor de seis años. Este anuncio se produce seis años después de que el programa, nuestro programa de investigación, denunciara dicha trama de las operaciones de esta empresa y sus representantes en el país. Veamos ahora la esperanza que tienen algunos de los afectados para conseguir su dinero. Telesfree estafó aproximadamente a un millón doscientas mil personas, las cuales no todas hicieron su reclamo formal ante la Corte de Estados Unidos, que inició en el 2014. Se dio un plazo aproximadamente de tres años para llenar las solicitudes y reclamar formalmente ante la justicia la devolución del dinero. Solamente 130 mil personas en el mundo entero creyeron en el proceso e hicieron su reclamación ante la Corte de los Estados Unidos. En República Dominicana, la empresa AFP Consultores, una compañía de consultoría financiera y jurídica, sirvió como agente de reclamos para una gran cantidad de víctimas del país que no estaban en la capacidad de hacer sus reclamos de manera independiente porque tal vez no tenían los conocimientos del proceso. Aproximadamente 10 mil personas en todo el territorio nacional procesaron sus reclamaciones a través de nosotros en uno de nuestros cinco centros de reclamación que tuvimos a nivel nacional. 180 millones de dólares se han repartido entre todos los afectados mundialmente. Algunos ya han recibido su dinero, aquellos que lo hicieron de forma directa. Esta compañía dice estar preparándose para entregar el dinero en el país. Existe un registro de la Corte donde cualquier persona se puede buscar ahí y encontrar su reclamación si la logró realizar hace cuatro años o treinta años. Se pueden buscar en registry.telexfreeclaims.com Y así, aquellos que iniciaron el proceso judicialmente ahora tienen ganancia de causa. El pasado sábado 8 de agosto presentamos una investigación con la que demostramos a través de pruebas de análisis de laboratorio como varias marcas de geles y alcohol muy demandados para la higiene de las manos en estos tiempos de pandemia del COVID-19 no cumplen con los porcentajes de alcohol recomendados para eliminar virus y bacterias, que es un mínimo de un 65%. Pero tampoco con lo que prometen en sus etiquetas. Pues según los resultados que dieron las muestras adquiridas en supermercados y ventas en las calles, algunas de esas marcas no llegaban ni al 5%. Alertamos a Proconsumidor que prometió tomar medidas. Ahora el 27 de agosto, el Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, Dijemaps, anunció a través de varios medios de comunicación que confiscó y ordenó retirar del mercado los geles y los desinfectantes por incumplir las buenas prácticas de manufactura. Pues no reunían, como habíamos dicho, la concentración de alcohol que indicaban en la etiqueta. Las autoridades advirtieron a estos establecimientos comerciales que deben abstenerse de su venta y distribución. Eso es una muy buena noticia. Justamente las marcas que dio a conocer el Ministerio de Salud Pública fueron dos de las marcas que nosotros demostramos en nuestro trabajo de investigación que no cumplían con los porcentajes de alcohol que establecían en su etiqueta. Se trata de Cuava Manitas Gel y Manitas Gel Plus en varias presentaciones. No analizaron, al menos no mencionaron en las informaciones de prensa que compartieron, otras marcas que a nosotros nos resultaron también no actas, como fueron Rejuego Alcohol y Sistema Plus Alcohol. Desde el Ministerio también alertaron que continuarán investigando y persiguiendo estos casos. Esperemos que así sea y que amplíen las investigaciones para sacar estos productos tan peligrosos del mercado. Así que, misión cumplida por nuestra parte. Es alentador cuando vemos que un joven puede lograr sus metas. Vamos a presentar el caso de Jimmy Gibre, que ha roto su propio récord y va en camino a ser uno de los campeones en el futuro de la Fórmula 1, demostrando que cuando se quiere, se puede, claro. Jimmy, quien se alzó con el primer lugar del campeonato de las 5 millas de la serie Force Spring Challenger Central Europa, celebrado en el circuito en Austria. Jimmy, buenas noches. Estamos muy contentos de que te hayas alzado con este trofeo, donde había más de 35 pilotos de mucha experiencia. Pues, buenas noches, señora Nuria. Realmente muy bien y más después de ese tremendo espectáculo que dimos en Salzburg, en Austria, poniendo la bandera de República Dominicana en la más alta. ¿Cómo lograste? ¿Cómo lo lograste? No tenías la experiencia en el circuito y no, tengo entendido que no tuviste mucho tiempo para la práctica. ¿Cómo lo lograste entonces, Jimmy? El día antes fue el único día de práctica que tuve. Fueron cuatro prácticas de 20 minutos para poder conocer el carro, adaptarme al ambiente, a cómo trabaja el equipo. O sea, muy corto tiempo para lograr ese gran trabajo que, gracias a Papá Dios y al pueblo dominicano, que siempre me apoya, lo logramos. Y realmente eso, ese triunfo, ese logro que tuve, fue gracias a toda la experiencia que he adquirido a medida que pasa el tiempo. En la serie, un hogar apasionado por el automovilismo y tener a su padre campeón nacional de este deporte, Jimmy Gibre, como su principal ejemplo a seguir, fue el motor que movió ese amor y dedicación por las carreras de auto del joven dominicano piloto, mejor conocido como Jimito. Su pasión por ser un piloto reconocido internacionalmente y tras conquistar cuatro campeonatos nacionales de cartismo, también en Argentina, llevaron a Jimmy a tomar la decisión más difícil de su vida, dejar todo atrás y comenzar su vida en Alemania. Agarré mi avión, vine solo, en busca de mis sueños y realmente fue muy duro para mí, ya que tuve que dejar a toda mi familia, ya amigos, a mi novia también, a todos mis seres queridos. Pero bueno, es en busca de mi futuro y de lo que quiero y de lo que he soñado siempre. Y es que esa búsqueda por el futuro y esa pasión por el automovilismo que corre por sus venas, desde pequeño lo llevaron a ir a este campeonato que ni siquiera la lluvia y las pocas horas de entrenamiento de este circuito fueron obstáculos para que el joven dominicano se alzara con el primer lugar. Realmente me convino porque cada vez que siempre corremos en lluvia nos va súper bien. Arranqué en la posición número cuatro y pudimos remontar hasta la primera, que realmente eso fue una experiencia que nunca en mi vida voy a olvidar. Estuvo a borde de un Porsche GT4 con 450 caballos de fuerza, tracción trasera y cuyo motor va situado en la posición central, haciendo que el auto sea más manejable y veloz. Y era la primera vez que manejaba este vehículo de gran potencia. Sin embargo, para Jimmy llegar a estos campeonatos internacionales suelen ser difíciles, por el poco apoyo que les dan a los jóvenes deportistas de nuestro país a este deporte. Este es un deporte muy costoso y realmente allí en República Dominicana hay mucho talento en el automovilismo, lo único que no recibimos el apoyo necesario para poder desarrollarnos en el extranjero. La próxima parada que tendrá el Kiskeyanon será en el mes de septiembre, cuando nuevamente tomará el volante del lujoso vehículo Porsche para competir en el autódromo de Mobs, en la República Checa. Y a pesar que su vida se encuentra en la actualidad concentrada en las carreras de autos, para Jimmy su meta, con la que llegó a Alemania, es estudiar mecánica de automóviles o administración de empresas, y esto continúa en marcha. Vine aquí a Alemania también por el tema de mis estudios. Vine por esas dos cosas, mis estudios y el tema del automovilismo, ya que si no se me da una, pues se me da la otra, siempre hay que tener un plan B. Carismático, humilde, un joven brillante, son los términos que definen a Jimmy. Quien, dejando todo atrás y sin temor a nada en conquistar sus sueños, se encuentra corriendo en los circuitos de carreras más importantes del mundo, situando a nuestra nación en la cúspide más alta. Y aunque para él mismo no ha sido fácil, anima a otros jóvenes a luchar por lo que quieren en la vida. El único mensaje que puedo darle es que realmente nunca se desanimen y sigan adelante, que puedan tropezar 20.000 veces y levántense, que de verdad que todo en la vida requiere de mucho trabajo y esfuerzo, y nada en la vida es fácil. Se lo dice a una persona que a mi corta edad, he tenido que pasar muchas cosas, tanto buenas como malas. Jimmy Libre, y esto es una sensación. Deputante. 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 N-Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real. Es el mayor legado de amor que tenemos. En Parque Cementerio Puerta del Cielo, estamos comprometidos en apoyar a las familias, brindando servicios dignos de calidad, situado en un hermoso campo santo, con espacios naturales llenos de paz, que dignifica la memoria de su ser querido, haciendo de su último homenaje un momento memorable. Conoce nuestros planes de previsión, adaptados a la necesidad de cada familia. Parque Cementerio Puerta del Cielo. Tranquilidad para ti y los tuyos. En Seconza puedes comprar desde tu hogar o donde estés de forma rápida, cómoda y segura a través de nuestro sitio web www.seconza.com Ingresa desde cualquier dispositivo y encontrarás la más amplia variedad de productos a solo un clic. Laptops, impresoras, acondicionadores de aires inverter KTC, televisores 4K, routers, accesorios para gamers y mucho más. Te lo llevamos de puerta a puerta o puedes pasar a recoger por la sucursal de tu preferencia. Pagos con tarjetas de crédito, tarjeta de débito, de pago y Paypal. Para más información, visítanos en la web o nuestras redes sociales. En Seconza, si lo imaginas, lo puedes tener. La matriz de generación es el eje principal del Plan Integral Eléctrico. Desde el 2012, con inversión privada y facilidades del sector público, diversificamos y aumentamos la oferta. Incrementamos la generación con gas natural, energía renovable, combustibles no dependientes del petróleo y con los 752 megavatios de la estatal central termoeléctrica Punta Catalina, lograremos agregar 2049 megavatios nuevos al 2020. En ocho años, hemos duplicado la capacidad de generación eléctrica del país. Estamos cumpliendo, garantizando energía suficiente y verdaderamente competitiva, avanzando juntos hacia la solución definitiva. CDEEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Volvió la americana. Para recordarles que Certa Mattress es un colchón de marca americana. Con doble pillow top y duradera base de alambre. Seguimos siendo el mejor colchón del mundo. And of course, we make the world's best mattress. Alarmas triple A. Más de 20 años de experiencia instalando nuestro sistema en residencias y prestigiosas empresas hablan de nosotros. ¡Gracias! Antes de terminar, vamos a ver nuestro resumen de noticias a través de N Digital con Abraham Marmolejos. Este es un resumen de las noticias más destacadas de N Digital. El Gabinete de Coordinación de Política Social identificó a través de la Administradora de Subsidios Sociales y el Sistema Único de Beneficiarios que 101.743 personas que están siendo beneficiadas con el programa Quédate en Casa no están en el mapa de pobreza de la República Dominicana. El coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña Guava, indicó que estas vulneraciones del sistema representaron una erogación de 1.877.279.000 pesos en transferencias realizadas a ciudadanos no identificados como pobres. Por otra parte, luego de que se registrara la cifra récord de 36 muertes por COVID-19 en el país, el Ministerio de Salud Pública aclaró que estas defunciones, reportadas en el Boletín Epidemiológico número 168 del pasado jueves, no corresponden a un periodo de un día, sino a fallecimientos que han sido reportados en el sistema entre el 23 de julio y el 10 de agosto. Y en el ámbito internacional, el Gobierno de Colombia inauguró el Túnel de la Línea, el más largo de América Latina con 8,65 kilómetros y a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Las autoridades señalan que los conductores podrán ahorrarse alrededor de 21 kilómetros, aumentando la velocidad desde 15 hasta 60 kilómetros por hora. Las primeras propuestas para este proyecto se analizaron en 1913, 1929 y en 1950, pero ninguna llegó a prosperar. Mucho tiempo más tarde, en 2005, se empezaron obras de excavación para hacer un túnel piloto, etapa que terminó en 2008 y un año más tarde comenzó la construcción de la línea, obra que entusiasmó a toda Colombia y que ya es una realidad luego de 100 años de espera. Amplíe estas y otras informaciones accediendo a nuestra plataforma web www.n.com.do Gracias N Digital, gracias Abraham y por nuestra parte será hasta la próxima entrega. Buenas noches.